Hola amigos, me ha parecido interesante una partida que he visto esta mañana así muy rápido del Open de Roquetas una partida entre el gran maestro bielorruso Nikita Mayorov y el no sé si maestro internacional armenio George Alutinian ha sido una defensa de Chigorín en la que ha ganado el negro y voy a verla ahora un poquito más despacio a la vez que hago este vídeo con vosotros en esta posición E6 para seguir con el gamito de dama rehusado o C6 de la defensa eslava o tomar en C4 el gamito de dama aceptado son todas jugadas bastante más habituales pero este caballo C6 tiene su interés no es que esté muy muy bien considerado pero a buscarse por ejemplo lo ha jugado y con un relativo éxito o sea que es perfectamente jugable si conocemos un poquito los detalles de esta defensa la defensa Chigorín C por D5, dama por D5 jugadas normales E3, había que defender el peón de D4 y aquí E5 en esta línea el negro intenta un desarrollo rápido intenta que sus piezas estén activas porque seguramente va a tener que hacer alguna concesión posicional como suele ser el entregar la pareja de alfiles de hecho aquí tras caballo C3 lo normal es seguir desarrollándose con alfil B4 y ahora ese alfil se suele entregar digamos en C3 cediendo la pareja de alfiles pero consiguiendo un desarrollo de piezas muy rápido aquí alfil D2 es la jugada más conocida pero en esta partida el blanco prefiere A3 yo en principio no lo entiendo muy bien porque el alfil D2 que comentaba prácticamente fuerza el cambio el cambio es lo más habitual en esta posición y si con alfil D2 que se puede conseguir una jugada de desarrollo el negro va a cambiar pues por qué hacer alfil A3 aquí el negro también cambia pero el blanco no ha desarrollado una pieza quizá la explicación esté en que tener el alfil en D2 en esta posición para este jugador, para el gran maestro Majorov no es tener el alfil desarrollado la verdad es que está tan atrapado por sus peones igual prefiere tenerlo en C1 pues no sé si con idea de en un futuro hacer A4 y sacar el alfil por A3 o sacar el alfil por B2 intentando posteriormente avanzar los peones y que el alfil tenga una diagonal muy buena supongo que esa es la idea de este A3 en todo caso el negro sigue con su desarrollo de piezas aquí veis las jugadas más realizadas en la posición en la que estamos y más abajo están las partidas más importantes jugadas con esta línea F3 fue la jugada del blanco que tampoco es de las más habituales aquí ya veis que C4 es lo más jugado F3 por una parte intenta E4 por otra parte permite que este alfil salga si el alfil sale ahora la dama podría tomar en G2 F3 en este tipo de posición a mí parece que me gusta retirar la dama hacer algo como dama de 6 porque el blanco quiere avanzar los peones del centro pero esta retirada de momento lo impide no se puede avanzar E4 porque cae el peón de D4 y lo mismo ocurre si avanza C4 cae el peón en todo caso dama de 6 no fue la jugada del negro sino que hizo E4 el roque corto es lo que está marcando aquí como lo único que se ha jugado entre jugadores de un cierto nivel aquí no están creo que no es una base de datos de muchísimos millones de partidas sino que está un poco filtrada y solo hay partidas de un cierto nivel E4 fue la jugada del negro entiendo que intenta un bloqueo en las casillas blancas para que el alfil precisamente de C1 no pueda salir no tenga un juego fácil aquí ya veis que no hay ninguna partida con esta línea y sigue con C4 entiendo que tomar pues no debe ser especialmente bueno porque contribuye a ese bloqueo que decía que quiere conseguir el negro vamos a ayudarnos de la máquina dama por E4 quiere jugar la máquina parece que a mí me resulta más natural hacerlo con el caballo en este caso da una posición equilibrada una ventajilla del blanco y tomando con la dama porque esto es mejor para el negro que lo anterior el alfil de C1 sigue sin poder moverse porque cae G2 pero se puede sacar el caballo y ahora quiere seguir con alfil F5 para evitar alfil D3 alfil C4 ahora supongo que se enrocará enrocar largo igual también en la posible nos dejamos el peón de F7 enroque corto y bueno a jugar hay mucha partida por delante el negro de momento está bloqueando esa masa de peones blancos del centro que si avanzasen pues pondrían la partida muy favorable para el blanco pero bueno no es fácil que avancen de momento bien vamos a ir a la línea principal donde tras E4 el blanco no toma sino que juega C4 amenazando a la dama la dama se va a H5 me molestando un poquito porque ahora si F por E4 supongo que la idea es cambiar damas y dejarle al blanco sin enroque ahora se amenazaría caballo F2 caballo H3 no defiende por alfil por H3 obviamente así que pues habría que quizá retornar con el rey y esa es la razón por la que el blanco no toma F por E4 sino que en esta posición saca la dama a C2 amenaza tomar N4 con el peón y se aparta de este dama por D1 que hemos visto aquí yo esperaría que el negro defendiese el peón por ejemplo con alfil F5 pero no se enroca y dices pero no se está dejando el peón que además ahora está amenazando con avanzar a E5 y ganar la partida bueno aquí existe este jaque dama H4 y ahora se recupera ese peón y se mantiene la idea que está empleando el negro durante toda la partida que es el bloqueo de estos peones para que no puedan avanzar en condiciones en concreto el peón de E si avanzase ese peón daría mucha ventaja a las blancas pero si lo mantenemos ahí fijaos que bloquea a su propio alfil y va a ser además probablemente un objetivo de ataque el blanco juega F4 y es que no tiene mucho más si quiere desarrollar sus piezas le gustaría hacer alfil E2 pero entonces viene dama G6 y toca G2 y ahora ¿qué hacemos? ¿debilitarnos con G3? pues como que no si no puede desarrollar el alfil en esta posición el caballo pero tampoco puede se deja el peón de F3 o sea que parece que todos los caminos conducen a que el F4 del blanco está bien jugado y se olvida del problema de E por F3 ahora juega el negro de nuevo yo esperaba algo como alfil F5 apuntalando el peón de E4 y desarrollando el alfil con el alfil en F5 y la dama en H5 parece que el blanco tendría ideas como H3 y G4 pero eso está difícil para el blanco ¿no? si juega H3 luego no va a poder hacer G4 porque puede tomar el negro ahí debido a que si H por G4 cae la torre de H1 o sea que alfil F5 es algo que yo esperaba pero no aquí el negro juega caballo E7 recicla el caballo fijaos a menudo en la Chigorín el caballo de C6 acaba estando no muy bien colocado y hay que moverlo aquí en concreto viene a F5 desde donde atacará el punto E3 el caballo en F5 está muy bien salvo que el blanco puede hacer lo que comentaba H3 y G4 el caballo en F5 está pues en su mejor posición en el tablero podríamos decir H3 juega el blanco no va a poder jugar G4 al menos de momento pero no sé quizá quiere evitar caballo G4 que combinado con caballo F5 al final haya mucha presión en E3 torre 8 del negro caballo E2 caballo F5 que decíamos alfil alfil D7 F5 queda para el caballo como decíamos caballo C3 caballo F5 y las blancas juegan dama F2 si solo se viste el tablero os diría que paraseis el vídeo e intentaseis buscar el problema de dama F2 pero aquí lo estáis viendo en la parte derecha de la pantalla que lo que ocurre es que vale caballo por D4 y por qué vale pues porque a E4 viene E3 y pensamos bueno y no se puede capturar alfil por E3 pues no porque sigue torre por E3 recuperando la pieza sacrificada dado que si dama por torre ahora viene torre 8 se clava la dama y el negro va a ganar material por tanto a este E3 el blanco tiene pieza de más pero no puede capturar ese peón y ese peón va a ser un problema en la posición blanca ya para el resto de la partida dama E2 ofreciendo el cambio de damas que el negro obviamente no acepta sino que da este jaquecito en H4 no hay más que retirarse a D1 y aquí otra jugada que en mi repaso rápido a la partida de esta mañana no vi caballo E4 caballo E4 amenaza caballo por C3 amenaza caballo F2 y por qué no cambiar caballo por E4 para que el negro tenga que tomar bueno pues porque el negro no toma N4 tiene algo bastante mejor que es alfil A4 al desviar el caballo de C3 a E4 ahora puede dar este jaque y fijaos que el rey blanco no tiene ninguna casilla porque las piezas negras están controlándolas todas solo puede interponer la dama con lo cual perdería la partida obviamente por tanto este caballo E4 es intocable y el blanco no ve nada mejor que seguir huyendo con el rey a C2 pero ahora caballo G3 y tenemos amenazada la dama y la torre dama E1 de forma que si caballo por torre cae la dama pero aquí dama por F4 captura un segundo peón por la pieza sacrificada mantiene la amenaza a la torre si viene a H2 bueno parece que queda ya en una posición rarísima esa torre no juega nada pero es que además viene caballo por F1 cae el alfil se está amenazando la torre el blanco está perdido en esta posición y llevarla a G1 pues me parece que tiene este problemilla dama F2 jaque no se puede capturar la dama por E por F2 se está tocando la torre y no tiene retirada si viene H1 pues se capturan y eso quiere decir que a este jaque el blanco no puede tomar pero entonces tiene que hacer algo que defienda la dama que sería volver con el rey a D1 bueno y aquí simplemente capturar la torre pues ya gana para el negro ¿no? ahora tiene material de más mantiene su peón en E3 no se puede tomar el caballo porque el negro recupera la pieza se queda ganando el negro por tanto en esta posición no se puede defender la torre y el blanco sigue sacando piezas pero ahora pues alfil F5 no hay prisa por comer la torre cambio de alfiles dama por F5 jaque el rey se va y ahora ya se captura la torre el blanco recupera al menos el caballo y fijaos que ahora mismo el balance material es una torre del negro por dos piezas del blanco eso es favorable a las dos piezas pero los peones tenemos siete peones del negro y cinco del blanco con lo cual tenemos torre y dos peones contra dos piezas en general suele ser mejor ya torre y dos peones que dos piezas no torre y un peón pero sí torre y dos peones y además este peón sigue siendo un problema este rey fijaos que mal colocado está esto debe ser ventaja decisiva del negro diría yo stockfish está de acuerdo así que no hay mucho que objetar vamos a ver cómo acaba la partida la dama se infiltra en la posición blanca alfil b2 ahora consigue salir alfil de casillas negras del blanco y fijaos a dónde que no tiene ninguna casilla más disponible torre e6 intentando entrar por la tercera línea c5 evitando ese jaque dama por d4 simplemente capturando ese peón lo cual era posible antes también no creo que haya ninguna jugada de caballo quiero decir algo como caballo b5 porque ataca la dama no es mucho problema para el negro tiene dama de 3 tiene dama de 5 el blanco lo que hace es torre de 1 ataca la dama pero con la torre cae otro peón ahora son torre y 3 peones torre y 4 peones por dos piezas torre d5 toca la dama dama b6 jaque rey c2 y tras torre f6 el blanco abandona torre f2 es una amenaza muy seria tras eso caería el alfil y no ve como defenderse el blanco bueno pues una defensa a chigorín en la que el negro ha hecho lo que tenía que hacer que es jugar activo y después ha aprovechado un error del blanco que es este dama f2 en esta posición este dama f2 es un error y el negro lo ha aprovechado muy bien sacrificando en el centro sacrificando contra esos peones que parecían tan poderosos bueno pues no lo han sido tanto al final y el negro se ha impuesto gracias por ver el vídeo y hasta la siguiente partida gracias 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 Gracias.